Por eso los socialistas hacemos y vamos a hacer un llamamiento a la movilización y un llamamiento también al voto útil para que pueda seguir habiendo un gobierno progresista para construir la mejor Euskadi en la mejor España. Tener una cosa clara, si el PP y Vox entran por la puerta de la Moncloa, el proyecto independentista saldrá del cajón de los soberanistas. ¡Suscríbete al canal!